El Plan Estratégico Institucional PEI y Operativo POI Tema número 8 La guía para la elaboración del PEI y POI establece el contexto en el cual ocurre la planificación de la organización pública y los elementos que integran la planificación a este nivel. Un primer aspecto es el contexto de la planificación. La organización pública debe considerar los siguientes aspectos. El planeamiento está enmarcado en una lógica de gestión por procesos, en donde las actividades que integran los procesos están consignadas en el planeamiento, es decir, el PEI o POI. Es donde debe observarse la puesta en operación de la gestión por procesos. El planeamiento es un proceso de mejora continua, por lo que debe tener un proceso de actualización, que ocurre a lo largo de los años y que es visible en el POI, que debe elaborarse para cada año, pero es ajustado anualmente. Es decir, la programación en el marco del PEI es como mínimo para tres años, pero cada año es ajustado en función a la realidad de la organización pública. El planeamiento de la organización debe estar articulado con los otros sistemas administrativos transversales, siendo los más significativos para la operación del día a día de la organización, el de presupuesto y adquisiciones. El PEI POI incorpora un aplicativo para el registro de la información de los planes. El registro de la información permite visibilizar la programación y hacer el seguimiento de cómo evoluciona en el tiempo, es decir, si está siendo cumplido lo planificado y al final del periodo permite tener un reporte de evaluación que hace posible verificar el cumplimiento de la meta. En segundo aspecto, se hace referencia a los elementos que integran la planificación, es decir, a los puntos que están considerados en el PEI POI. Puede señalarse lo siguiente. La definición de la misión institucional debe considerar las funciones y competencias de la organización y en ese marco, determinar el objetivo que quiere lograr en su público objetivo acotado por las políticas nacionales y territoriales en las cuales participa. En otras palabras, es la verbalización de lo que quiere lograr con las acciones del día a día. Los objetivos estratégicos institucionales, es decir, la OEI, deben entenderse como los resultados que la organización espera lograr en su público objetivo, entendiendo el término resultados como está definido en política pública, es decir, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Debe ser visto como el efecto inmediato que tienen los productos, bienes o servicios. Las acciones estratégicas institucionales, AEI, deben entenderse como los productos, bienes o servicios, que entregan las organizaciones públicas a los ciudadanos público objetivo, siempre en el marco de sus competencias y funciones. La ruta estratégica determina la priorización de los OEI y, en consecuencia, de las AEI, por lo que es necesario tener criterios de priorización, aunque los mismos no forman parte del documento. En relación al POI, debe señalarse que es el medio para la implementación del PI y responde a dos preguntas. ¿Qué voy a hacer el próximo año? ¿Cómo lo voy a hacer? Las actividades operativas consignadas en el POI corresponden al conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan la provisión de los bienes y servicios a los ciudadanos, es decir, al público objetivo. El elemento novedoso del POI es la posibilidad de hacer consultas a través de Internet, a través de un aplicativo, que permite visibilizar la planificación y los recursos presupuestales a nivel de todas las organizaciones públicas en los tres niveles de gobierno. Un elemento sustantivo del PI-POI es la determinación de la métrica que permite medir la evolución de los OEI y las AEI. Las consideraciones que deben tenerse en cuenta en este punto son las siguientes. Los indicadores deben cumplir con los criterios establecidos para indicadores SMART y que están detallados en los documentos orientadores, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como en la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Los indicadores deben tener una caracterización que permita visibilizar la unidad de medida. El sujeto de la unidad de análisis y el atributo, entre otros aspectos.